Hoy estamos al interior del Templo de la Preciosa Sangre en Monte Blanco. Vamos a conocer la historia de este edificio que forma parte de la historia, que forma parte de la fe y de todo lo que existe en esta tierra bendita, en esta tierra que pertenece a Fortín y que lleva por nombre Monte Blanco. Lugar de diferentes acontecimientos históricos y uno de ellos es la creación y edificación de este templo, que es conocido como el Templo de la Preciosa Sangre. En la comunidad de Monte Blanco, en Fortín de las Flores, nos encontramos con este templo que lleva por nombre la Preciosa Sangre, lugar admirable con una arquitectura un tanto distinta a la común. En la parte final de este templo nos encontramos con una pared, con una muralla elaborada en piedra y barnizada. Esto le da un toque totalmente distinto al común. Esta iglesia se puede apreciar desde cualquier punto de este valle. Cuando pasas sobre la carretera principal, lo primero que te llama la atención son las elevadas torres, idénticas una con la otra. Desde el cerro donde se encuentra el Fortín, en donde se libraron grandes batallas en esta tierra, y que es un cerro muy alto, lo primero que alcanzas a apreciar es la imagen de la iglesia que se encuentra al centro de esta comunidad, y es el símbolo de fe de la gente de esta tierra. Nos encontramos con Lino Marañón, quien nos va a platicar un poco acerca de la historia de este templo en Monte Blanco. Lino, bienvenido a este espacio, platícanos un poco de la historia de la fundación, de la creación de esta iglesia. Hola, ¿qué tal Nano? Para todo el público de Telever, estamos orgullosamente en la parroquia de la Preciosa Sangre, aquí en Monte Blanco, Fortín de las Flores, Veracruz. Esta parroquia fue erigida canónicamente el 12 de mayo de 1956, por el excelentísimo señor don Manuel Pío López, siendo el primer párroco, el padre Jorge Abud Acle. Platícame un poco acerca de las transformaciones de esta iglesia desde hace tantos años que está aquí y que forma parte de la fe de la gente de Monte Blanco. Cuéntanos un poco de lo que celebran, de lo que realizan, del amor que sienten por este templo. Bueno, pues el santo patrono de esta iglesia es de la Preciosa Sangre, se celebra el 1 de julio, aunque originalmente la fiesta patronal era en mayo, relacionada con la fecha en que se erigió canónicamente. Esta iglesia, pues que ya lleva más de medio siglo, fue construida por la iniciativa del padre Jorge Abud, así lo cuentan los abuelos, y también nos narran que los materiales para construir toda la iglesia fueron traídos por la propia población, hacían faenas cada domingo, quien tenía mula, quien tenía caballo, cargaba su costal de arena de la barranca del Metlac, las piedras y la traían para acá, así como gestiones y compras que hizo el párroco. Para que se tuvieran los materiales y construir esta parroquia. Todos colaboraron, por eso surge el amor del pueblo por esta iglesia, por este templo, porque de alguna manera los descendientes de aquellos grandes señores, grandes mujeres que colaboraron para la construcción de este templo, aún siguen vivos y están en los nietos, en los bisnietos, en los hijos, y por eso existe este gran amor por este templo de la preciosa sangre. Así es, orgullosamente somos parte de la comunidad, estamos orgullosos de la gente que trabajó para construir esta parroquia, quienes la integran. Es una historia muy bonita porque gente que era albañil, que trabajadores de la construcción, pues se integraron aquí con quien proyectó originalmente, el arquitecto que participó en la construcción de esta iglesia, y pues podrán ver que si aprecian desde la parte exterior, las torres, verán que son muy parecidas. Y les tenemos que dar un dato muy padre, que la primera torre fue erigida con el asesoramiento del arquitecto, pero la siguiente torre fue erigida por los propios ciudadanos de Monte Blanco, que copiaron nada más el diseño y crearon la otra torre. Y si te fijas de afuera, no vas a encontrar la diferencia. Pues ahí están los detalles característicos de lo que se hace con amor, que fue la construcción de esta iglesia. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tu espacio. Seguimos en Monte Blanco presentándole cosas maravillosas. Cada que el calendario marca el primero de julio, se lleva a cabo una gran celebración en esta tierra de Monte Blanco. Es el día de la preciosa sangre y todos los fieles se reúnen en torno a este templo para festejar con danzas, fuegos pirotécnicos y mucha fe. ¡Vuelve a la vida!